Esta locomotora empieza a rugir desde las entrañas de la estación Peñarol, hundida en oro y carbón, apaga el televisor, prende tu cabeza vieja, para que el pueblo carbonero siga haciendo rock and roll. Vamos a ver un gol, por eso brinda. Y bueno, un clásico feo, chato, con pocas jugadas de gol, con pocas llegadas, muy disputado en el medio, y bueno, parecía una batalla acampada en el medio, la verdad. Vengamos generalmente, los clásicos son así. Sí, pero esta vez fue muy raspado, muy rapado. Este, yo te digo, yo particularmente ya lo veía venir como que iba a ser un clásico en el cual los dos iban medio, anda, tender a no perder, más que nada. Sí, 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 sí. Ojo, quiero aclarar que no lo vi al partido. Bueno, pero lo escuchaste. Sí, lo escuché, lo escuché. Tenías la entrada, pero... Tuve unos inconvenientes, no desepilometría, simplemente no me encontré con mi amigo que tenía la entrada y está. Son cosas que pasan, y perdiste el celular, o sea, hoy sin celular no se puede vivir. Así que hoy a Lima no le escriban. A mi número no escriban hoy. Exactamente. Bueno, gente, les mandamos un saludo a todos los carboneros que estuvieron alentando. A los que no, ¿no? ¿No nos manda un saludo? También, obviamente. Les mandamos a todos aquellos que estuvieron detrás del receptor y del televisor. Bien. Y bueno, hay que decirlo, Peñarol jugó mal, también lo hizo el clásico rival. Tengo entendido eso, que el rival jugó peor incluso. Y una cosa muy rara, porque en el momento mejor de Peñarol hizo el gol nacional, y hace un momento que de Peñarol no se veía por ningún lado. Exactamente, apareció el gol de Loasquito, que gracias a Guerrero ha habilitado a Loasquito. Y bueno, la metió por ahí. No, como es Romero, ¿no? Es el muchacho ese. Sí, Santiago Romero. Bueno, Rodrigo López ya nos manda mensajes. Bueno, la gente ya se puede comunicar con nosotros. Antes de leer el mensaje de Rodrigo, les voy a pasar las vías de comunicación, que se las va a pasar, yo sé, exactamente ahora. Facebook, La Alegría de Mi Alma. Twitter, arroba de mi alma, doble A. WhatsApp, 093-486-923-096-421-230-093-794-629. Por mensaje de texto al 094-118-074-098-548-590 y online radio36.com.uy. Obviamente recibimos también WhatsApp al 098-548-590. Espantoso como siempre, con Luquen y el Barracín, Novik y Palacio Afuera de la Uncena, seguimos empatando por suerte, seguimos primeros. Eso nos dice Rodrigo López desde el Twitter. Y coincido en cierta forma con Rodrigo. Exactamente. Para mí Luquen ya medio que está pidiendo titularidad, me parece. Sí, nos mandan mensajes desde Brasil también. Lucas Sánchez dice, vivo en Brasil, el internet me anda mal, se me corta, no consigo mirarlo bien. Igual que a mí. La pelota va al córner y me dice, pateo Forlán, cerca, imaginate cómo lo viví, dice Peñarol, imaginate el gol, el centro de Aguiarri, el gol del Vasquito, a los 80 minutos, 10 minutos antes de ir al partido. Muy loco, muy loco el partido. Bueno, Palmera, ¿qué sensaciones te dejó vos que estuviste ahí adentro de la cancha? Divino. ¿Divino? No hablábamos nada. No hablábamos nada. Ah, divino. Jugamos mal igual, pero creo que en la tribuna una fiesta se ganó. Y la verdad es impresionante. Un sueño a la persona. Perdón, justamente que no pude entrar, ¿no? Y me estoy yendo por el lado de 8 de octubre, además, hacia el lado de Tres Cruces, ¿no? Pero por el lado de 8 de octubre. Y vos, se escuchaba la hinchada de Peñarol y es más, llegando a mi casa, yo vivo en el Cordón, en la calle Arenal Grande, todavía se escuchaba la hinchada de Peñarol hasta ahí. De verdad lo digo vos, increíble. Increíble. Por lo menos cuando arrancó el partido. Eso es lo que yo iba a decir, fue, en el arranque, una parte en el medio y al final explotó. Al final, impresionante. Explotó. Sí, después que Peñarol le hiciera el gol. En realidad, ¿sabés cuando empezó a cantar? Y después de Iván Fulvesital. Claro, pero cuando ellos hacen el gol, la hinchada de Peñarol empezó a cantar. Me lo dijo. Y vos encantó a morir. Eso me encanta. Fue muy lindo. Responder anímicamente a nosotros. Me lo dijo un periodista de Tenfield en ese momento, porque se siente como que vibra la cancha, cuando tiembla, se sentía eso. Y dice, cuando hace el gol, yo justo me voy para atrás del arco donde está Gastón. Y dice, el gol lo hizo la hinchada, dice. Sí, yo creo que también sabía. Y ahí lo pensé. Hemos ganado partidos así nosotros. Sí, claro. Hace tiempo que no ganamos eso. Esa clase de partidos. Y tampoco los jugadores se identifican mucho. O capaz que los jugadores tampoco transmiten mucho eso. ¿Sabés cuál es el último partido en que se me nacía a la memoria que lo ganamos nosotros de la tribuna? ¿Aparenbol a los Paraguá? No. ¿Sabés cuál? Contra Arsenal, Libertadores. Eso fue impresionante. Como 10 minutos, 15, cantando la misma canción. ¿Cómo hace? ¡Ah, qué hermoso! Pero el que dice ella contra Atacuarenbol. Sí, sí, lo recuerdo perfectamente. Llovía. 1 a 0, un gol en la hora. Lo recuerdo perfectamente. Gregorio era el técnico de Peñarol. Jugador número 12. Fundamental. Escribí una copada crónica de eso en la alegría mi alma. Sí, lo recuerdo, lo recuerdo. Que estaba la foto con los Paraguá, terrible. Y hablando del jugador número 12, y digo esto y después sigamos con el clásico, Boca que es tanto la 12, Peñarol fue mucho antes el jugador número 12 que la Boca. Sí, pienso yo. Después ellos como lo que lo institucionalizaron. Sí, después se lo vamos a contar. Ah, eso lo institucionalizaron. ¿Sabés qué me contó eso antes de seguir con el clásico? El Pepe Larriera me decía eso. Claro, obvio, claro. Que incluso le habían pedido a Cataldi, ¿puede ser? Le habían pedido a Cataldi si podían poner una estrella más en el escudo. Eso me lo contó a mí Walter del Puerto. Mucho tiempo se pidió que en la bandera de Peñarol se pusieran 12 estrellas en vez de 11. En el escudo, sí. Eso me lo contó Walter del Puerto. Después dice que... Pero el único que podía hacer eso... Incluso fue así, pidió permiso Boca para pedirle algo así. No, tampoco viajes, señor. No, porque la idea era de Peñarol. No, 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 no. ¿Sabés el canje? ¿Sabés el canje? ¿Sabés el canje? No, no, en serio. No lo estoy hablando por hablar. Hoy es que tengo 12 años de la cancha. Hoy es el 81 de la cancha. Incluso de gente que iba antes de disfrutea, Adolfo. No, bueno, sí, pero no. Me agrapa con el limón. No, es así. Quizás no, pero... Estuve en Buenos Aires y pasé por River, por ejemplo, un día de semana que fui ahí a ver cómo laburaban ellos con la cultura y todo eso, con el Departamento de Cultura. Y realmente estamos a... Años luz. Años luz de cabeza. Sí, sí, sí. Estamos a años luz. Pero lo que me llamó la atención es que justo fui y le estaban haciendo... Iban a inaugurar una estatua a Labruna, con bronce, juntado con la gente, el bronce. Ahí llegamos primero. Muy tarde. Hace rato que me reía. Sí, sí, sí. Y ya tenemos una en los aromas. No, obviamente que tampoco voy a gritar. Soy de Peñarol y estoy acá mirando cómo ustedes hacen algo de 15 años después. No me iba a ir muy bien. No, iba a ser el mejor momento ni el mejor lugar. Pero bueno, lo miré, me reí solo y me fui caminando por Núñez. Bueno, volvemos al clásico. Rumbo al excursionista. General Pase, ¿qué pasa por ahí, no? ¿Puede ser? General Pase está atrás, en la tribuna local, pero después te vas al Libertador. Pero como tengo amigos en excursionista, pasé un rato por ahí a saludar a los muchachos. El excursion. Bueno, hablamos de nuevo un poquito del clásico. Y sigo sin poder encontrar la música en YouTube. Bueno, siga buscando. Peñarol paró con Gurusiaga en el arco, Aguirre Arai, Carlos Valdés, Guillermo Rodríguez y Emilio Maquiche, que fue la sorpresa de Bengochea. Naita Hernández, Sebastián Píriz, Luis Aguiar, Diego Forlán, Marcelo Salayeta y Diego Ifran. Luego, obviamente, hubo cambios. Entró Nicolás Abarracín por Sebastián Píriz. Antes de ese cambio entró Marcelo Salayeta y entró Martín Luque, que cambió el partido. Y al final, para asegurar el partido, Marcel... Bueno, le da un beso. ¡Oh, estamos mochi! Marcel Novik, antes que termine el partido, entró para tratar de... Aguantar. Aguantar y el empate que ya... Cerrar el partido, que con el empate llegamos primero. Lo cual a mí, te digo la verdad, me sigue dejando caliente que no le hayamos podido ganar. Que seguimos después del 5-0 sin ganar. Después del 5-0 no le hemos vuelto a ganar. En varios ciudades, de clásicos, hubo solamente dos amarillas. Una para Nathan Nandes y otra para Forlán. Eso iba... Estaba leyendo yo el diario, que le voy a preguntar a Elisma, que lo dio en televisión. No, lo escuchó por radio. Bueno, lo escuchó por radio, entonces no le puedo preguntar nada. Nada. Andrés Cunha debió expulsar a Forlán. ¿Fue tan fuerte la patadita? Yo la vi después en la tele igual, ¿no? La patada. Capaz que fue fuerte, pero intenta sacarle el pie, me parece, Forlán, ¿no? Y otra cosa, todos saben que no es un jugador mala leche. Claro. ¿Algo que vas a decir, Valmera? Desde la cancha se vio, él cuando baja la pierna, es como todo de fútbol, lo sos vos, es él. Él cuando baja la pierna, creo que no va con intención, pero la pierna la estira. A mí me da la impresión de que intenta sacar el pie. Cuando lo golpea enseguida, se da vuelta para levantarlo como diciendo, pa. Sí, claro, porque no es lo que acabo de decir, no es un jugador mala leche, no es un jugador que se caracterice por ese tipo de acciones. Ismael en los comentarios. Bueno, ¿saben? Te cuento. Bueno, ¿quieren saber un poquito las repercusiones que hubo del partido? Bueno, hablando de esa jugada, vamos a escuchar a Diego Forlán, ¿les parece? Que dijo esto después del partido. ¿Cómo no? Ya el FF me lo está cocinando, el FF me lo está cocinando. Lo apuré, lo apuré. Laburó. Dos notas, bien. Dos notas por partido. Bien, Palmeiras. Creo que ni... ¿Cómo le llamo al viejo del Canal 5? Me olvidé del nombre. Sánchez Padilla. Sí, tiene más notas Sánchez Padilla que nosotros. Encima dice el Servi de... ¿Y eso qué tal te va, Marco? Ahora ya la tiene preparada, ya la tiene preparada el FF. Vamos a escuchar lo que dijo. La lincha de Peñalos o Sánchez Padilla. Sí, yo me lo imaginé vos, ¿sabés? No sabía, pero... Muy... La lincha de Peñalos. Colorados tiene que... Ya, obvio. Ya hablamos varias veces los colorados. Exacto. Es un feeling con Peñalos. Exactamente. Bueno, escuchamos obviamente lo que dijo el 10, Diego Forlán. No, no, la verdad que no, pero... Pero bueno, obviamente como sensaciones, me hubiera gustado ganar. Se dio un partido bastante parejo y bueno, obviamente que después terminando el partido, como se dio todo, el empate terminó siendo bueno para nosotros. Seguimos primeros y dependiendo de nosotros. Nacional cambió su sistema, dependió mucho de lo que Peñalos iba a hacer. Peñalos siguió haciendo lo mismo de siempre. Y ellos buscaron tapar un poco, taparme a mí, como tapar a otros compañeros más. Y se hicieron un partido más defensivo de lo que venían haciendo en todo este campeonato, ¿no? Quiere decir que obviamente estaba muy preocupado con lo que Peñalos estaba haciendo. A pesar de eso, creo que igual tuvimos situaciones muy claras en todo el partido. Peñalos tuvo situaciones más claras, que no las pudimos aprovechar, más en el primer tiempo. Y sobre el final encuentran el gol con un golazo. Y ahí dos minutos después, con lo que fue el gol, es como que nos... Obviamente que fue un momento duro para nosotros y casi están a punto de hacer el segundo gol, que bueno, no terminan dándose. Y el segundo tiempo fue un partido cerrado, donde ellos jugaban al pelotazo. Nosotros no teníamos espacio, ellos estaban bien parados defensivamente. Hicieron el partido que ellos venían a buscar. Y bueno, se fue dando los partidos. Los minutos fueron pasando y al final se dio la situación de una pelota quieta, donde Peñalos le fue fuerte y pudimos empatar. Diego, hablando de esas situaciones que tuvieron en el primer tiempo, ¿qué se pasó por la cabeza cuando se hubieron al descanso? ¿También la situación de los primeros golpes? Sí, bronca. Bronca, porque más en este tipo de partidos, un partido tan clave como era este clásico para seguir adelante. Y comenzar ganando hubiera sido mucho mejor para nosotros. Pero bueno, es el fútbol y no pudimos aprovechar esas situaciones, esas tres claras que tuvimos. Y bueno, después ellos con un golazo supieron irse 1 a 0, que en un momento donde fue terminando el primer tiempo, donde es un momento duro, ¿no? Digo acá, cuando dejaste la pierna alta, le dices el partido, y le dices, ¿para qué pensaste? Y... No, pero el partido, el partido, el partido, el partido, porque se le dieron a la vez, que huele, se le dieron, se le dieron, y yo me chacé. Sí, 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 escuché a todos, obviamente, que eran varios, que decían lo mismo, y nada, en ese momento, nada, estaba esperando a ver qué es lo que el árbitro iba a hacer. Podía ser roja, como podía ser la tarjeta amarilla. Y bueno, interpretó de esa manera, vio que en realidad llegué tarde, y bueno, intenté puntear la pelota, quedé mal parado, y bueno, llegué a tocarlo a porras, y bueno, podía haber pasado... Y yo voy a decir, ¿qué va a hacer? En ese fútbol, ¿no? Por más que tenga razón, no, 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 no sé discutir las decisiones arbitrales, por más que muchas veces a veces son a favor, retos en contra, hay que tener paciencia, y bueno, a veces uno comete errores, digo, como te digo, podría haber sido tarjeta roja, o tarjeta amarilla. Lo que sí sé que, yo creo que el árbitro, en ese caso, interpretó que iba a la pelota, por más que fui a Ecuador, pero en ningún momento fue la intención, yo miré la pelota y llegué tarde. Bueno, ahí teníamos la palabra de Diego Forlán, que hablaba, bueno, que él asume que pudo haber sido roja, y que fue mal, ¿no? Llegó a destiempo, y bueno, como también pudo hacer... Yo veo muy dramático a muchos periodistas... No, escuché cada cosa de lo... Escuchame, una cosa, 8 minutos, pará, pará, 8 minutos de comienzo del partido, ¿ya querés una roja? Claro. Todo bien. Es un clásico. A ver, muchos de esos periodistas, ¿por qué no se decían y hacen como nosotros una audición partidaria? Sí, pero lo que pasa es que... Como uno que está en la mañana. No lo harían. No, uno que está en el 10, lo escuché hoy de mañana... Pidiendo a gritos. Muy bolso él, pero no me acuerdo cómo... Del 10. Más, ¿puede ser? Sí, Mauro Más hoy de mañana. Mauro Más, sí, sí. Claro, ponete la camiseta y listo. Claro, hace como nosotros una audición partidaria. Más, 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 escúcheme la cosa. Si me estaría escuchando, le diría esto. Cuando usted salió, el día que le pegaron a Kessman en el parque central, el baldosazo en la cabeza, que a Kessman le pegaron, lo dejaron retirado, sus compañeros periodistas... Tal vez no fue tan enfático como ahora. No, escuche lo que le voy a decir. Que Kessman lo tuvo que salvar una familia, le pegaron, lo corrieron y ningún periodista amigo salió a decirle... Ah, sí, sí, a hacerle el aguante. Nadie, hizo el aguante, lo dejaron solo. Más, es uno de los que sale con Kessman y por qué no le pegan a Más. Se olvidó, se olvidaron todos de esto, ¿no? Usted dice cuando Más sale y dice que es seguridad de nacional. No, porque es hincha de nacional. La seguridad de nacional, cuando le van a pegar los mismos que le estaban pegando a Kessman, él dice, yo soy de nacional, no, yo soy de nacional. Y vienen otros de la hinchada, le dicen, no, no, él no de nacional, se escucha todo. Qué triste. Obvio, lo que pasa es que después nos olvidamos de las cosas, ¿entendés? Entonces cuando yo estoy mirando eso, me acuerdo de Más diciendo, yo soy, no me peguen, yo soy de nacional. Si hubiera sido Peñarol, me acuerdo que Kessman ni la denuncia hizo. Sí, la denuncia. Más, menos, entonces me tengo que fumar a Más, hoy a la mañana, hablando, diciendo, si esto le pasaba, si nos pasaba con Ecuador, pidiendo que ha malizado a la roja. Si nos pasa con Ecuador, el jueves que viene, a los ocho minutos nos pegan una patada así, pedimos que lo saquen de la FIFA el jugador. Eso es lo que decía Más hoy a la mañana. Pero se olvidó, se olvida de que salió, diciendo, yo soy de nacional, no me peguen a mí. ¿Sabés cuál me acuerdo así? Entonces, el Totito. Dirigida, ¿ves? Pero, el Toto yo ya sé lo que va a decir, el Toto. Por eso. No, no, no me refiero puntualmente a esta jugada ahora. El Toto no lo quiere, ni la encha de Peñalón, ni la de Nacional, ni la de Defensor, ni la de Cerro, ni la policía lo quiere. La policía tal vez sí. No, lo quieren tampoco. Nadie lo quiere, pero ya sé lo que va a decir. Manuela. ¿Eh? Ni Manuela. Manuela creo que se quiso cambiar el apellido. Mirá, me hiciste una cosa, es horrible pensar en Manuela, boludo. Sí, si es igual que el Toto es pelo largo. Bueno. La historia es esta, cada, hay que pensar, bueno, si más dice esto, vos ya sabés que, por qué está diciendo lo que está diciendo, y si, claro. Bueno, entonces, no los escuché, escuché a la alegría de mi alma, escuché a los programas de Peñalón. O somos los de Peñalón, que es la mañana, el miércoles y el viernes. Claro, acá estamos, por eso estamos acá, para no escuchar a más y calentarte, porque si escuchás a más, ¿qué vas a hacer? A calentarte. Obvio. ¿Sí o no? Exactamente. Una vez fui de invitado, perdón, al programa del Kika Nanía. ¿Eh? Sí, hace mucho, y le decía, retírese. La audición partidaria de la mañana, le decía, del programa del Toto. ¿Sí? Sí, porque también es otro malo. ¿Ananía el relator? Ananía el relator, Enrique Ananía. Pasó oscuro, me dijeron que tenía, pero sigamos. no lo sé. Prosigamos, prosigamos. Se jugó mal, si bien tuvimos las mismas oportunidades, igualmente creo que jugamos un poco mejor que el tradicional rival. La hinchada cantó, de a rato, dice, igual estuvo con poca bicha, dice, pero igual fuimos más en la tribuna, un poquito más en la cancha. Seguimos primero, dependemos de nosotros, y ahora hay que apoyar con más. Saludos de Ángelo, de Aeroparque, así que le mandamos a Don Stones, a Don Stone, que ahora están todos con los Rolling Stones. Se vienen unos meses muy de Stone. Exactamente, así que a Ángelo, de Aeroparque, le mandamos un abrazo, que siempre nos escucha. Ramiro, esto tiene un mensaje acá también. Sí, decime. Ramiro dice, tienen que venir jugadores como El Lolo, Charlie Good, gente que sienta los colores. Basta de jugar al empate, que ponga más a Palacios, y que se deje de joder con Ifran, y mucho menos con Salayeta, que ya me tiene los... Lo que pasa es que el Lolo y Charlie, ya está. Lo único que comparto es lo de Salayeta. El Lolo y el Charlie ya fueron. Yo no sigo defendiendo a Salayeta. Son muy hinchas, yo también, soy muy hincha y no puedo jugar ni contigo. Claro, yo también, si no jugamos nosotros. Exacto. Si es por hincha, jugamos nosotros. El Lolo, pero el Charlie, ya está. Charlie, no quiero hablar del tema, pero cuando le dijeron que si tenía que jugar al Nacional, iba a jugar al Nacional. Y dijo que sí. Que se tapaba el escudo. Entonces, esa es la parte que no me gusta de Charlie. Sí me gustaba cuando le sacaba la lengua, cuando lo... Sí, siempre les hizo goles. Y lo conozco al pibe, que es un pibito. Mirá lo que te digo, conozco a Charlie, y por eso puedo hablar, desde que vivían la pensión en frente al Palacio Peñarol, que seguramente ni la mitad de la gente sabe que teníamos una pensión en frente al Palacio Peñarol, cuando ellos eran juveniles. O el Cebolla, Charlie, Vicera, y otros... Toda esa generación. Gonzalo de los Santos, Nico Rotundo, bueno. Bueno, con Chile... Charlie no puede decir, después de haber estado en la pensión de Peñarol, que jugaría en el otro cuadro. Esa es la parte que no me gustó, y sin meterme en la parte aquella de... Que también a mí me molesta. Que te fuiste, ¿verdad? Entonces, no quiero volver al pasado. Yo quiero jugadores que anden bien, que jueguen ahora. A Forlán lo quiero, yo quiero a Forlán. Exactamente. Pero rodeándolo como tiene que ser. Lo único que le pido a Bengochea, que tenga el valor, que cuando salgamos campeones, que se retire y que venga un técnico de verdad. Bueno, esa es la opinión de Adolfo. Todos Bolsos Amargo, dice Mauro, más Federico Bobizán y La Tota, dice Pachuli. Ay, ay, ay. Qué tridente, ¿eh? Qué tridente. Ay, 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 reíte de Messi, Suárez y Neymar. Por suerte, a La Tota la sacaron... ¿Viste que ya no la escuchás mucho? No lo ves mucho. Sí, a raíz de... Ah, un muchacho que bebe. Claro, cuando el muchacho que bebe, por suerte, dejamos un poco, lo dejamos un poco. Se lo radió un poco. Ayer justo sin querer puse la obra de los deportes porque quería ver algo de él. Y ahí me apareció la imagen fantasmal de la Silveira. La tétrica imagen. Y la cambió. Cambié automáticamente. Me acordé... Hasta el Chandy estaba todavía. Pensaste que sería Halloween. Claro. Pensé que estaba en el 85. Bueno, tenemos más mensajes. De Hernán, de Pando. Saludos a Hernán. Le mandamos. Que dice que faltó conexión y que la hinchada fue una fiesta como siempre. Exactamente. Tenemos unos videitos preparados para la gente pero lo estamos aprontando, lo estamos cocinando. Tenemos tanto yo que estuve ahí en el talud como Palmera que estuvo en la cancha. Lo vi, lo vi, lo vi. Me vio desacatado ahí. Sí, lo vi, lo vi. El profesor se fue tranquilo. Benguanchea dijo que ahora Peñarol debe mantener la ventaja en la tabla. Exacto. A la hinchada dice el mensaje de Benguanchea. Sí, a ver. Estoy seguro que el hincha de Peñarol al igual que todos nosotros daría lo que fuera por lograr una victoria en el clásico. Pero el fútbol es así. No se gana porque uno quiere. Hay que demostrar que se es mejor que el rival y solo se demuestra con un gol. Hoy, ayer, ninguno de los dos demostró porque terminamos uno a uno. Eso dijo Benguachea. Yo puedo decir algo que dijo Nathan Nández, perdón, sí, Nathan, que dice que fue un partido parejo. Sabíamos que iba a ser así. No era lo que se planteó pero nos llevamos a un punto que a la larga capaz que nos sirve para cumplir nuestro objetivo. A cada uno de los jugadores le estrechó la mano Benguachea cuando terminó el partido. Sí, es cierto. Está bien. Esto lo tendría que contar Parmera pero va a sacarse el puto de la pancha. Tengo confes... ¿Cómo se dice? Confesiones. No, confes... Ole. Bueno, eso. No puedo hablar de ciertas cosas. No, no. Mejor no hablar de ciertas cosas. No estamos hablando de cosas internas que no se pueden decir. Esa misma. Confidencial o confidencial queda confidencial. Lo único que le digo es que le fue dando la mano como usted dice y con una carita de como diciendo... Me retiro, no me va a dar esa alegría. No, no, hizo esto, un suspiro profundo así. ¿Respiró? Sí. Respiró. No es que le dé para atrás a Benguachea, yo quiero salir campeón de América y yo quiero jugar a Libertadores en el estadio de Peñarol queriendo salir campeón de América y sé que si jugamos así con un equipo internacionalmente no pasamos la primera fase y estoy aburrido de no pasar la primera fase. ¿Sabe quién se postuló para técnico de Peñarol? ¿Quién? Está Diego de Aguirre sobre la mesa pero también el polilla de asilo. Sí, es verdad. Eso ya lo sabe hasta mi mamá lo sabe. Sí, pero lo que pasa con Aguirre es que Aguirre puede volver a emigrar afuera. Volvé, Diego, volvé, gracias por todo. El que tiene más posibilidades de ese polilla estuvo en una entrevista muy interesante en el canal de televisión que transmite los partidos y estaba hablando un poquito de eso que como que le quedó algo medio pendiente con la hinchada de devolverla la hinchada y que la hinchada le devuelva el polilla creo que se quedó con esa pierna en esa parte. A mí la verdad el polilla como técnico me gustó. Antes de irme a corte voy a leer el mensaje de Cristian Rodas arroba rodas 21 dice el gol y nada más no está jugando a nada él tiene mucho más que saber dice él mucho más tiene que saber que está en Peñarol y que se deje de fiolar. Dice y supongo que debe ser por Ben Gochea. Le hizo caso al padre dice el Vasco y volvió a marcar en un clásico siempre me dice que vaya al segundo palo que cierre ahí que la pelota cae seguro y dio resultado con todo el Vasquito con la camiseta de Peñarol tiene estrella un ángel especial. Varios goles clásicos del Vasquito. Claro, obvio. Varios. Y un campeonato. Sí, sí. Algún mensaje y ya. Bordeño dice Ben Gochea salió a no perder. Sí, estoy de acuerdo. Yo pienso igual. Yo creo que los dos salieron a no perder pero a mí no me importa el otro. A mí me importa el otro. Él salió a empatar. Ya volvimos a ver. A mí me extrañaba mucho que nos marcaban mucha gente de la mitad de la cancha para atrás. Ellos tenían mucha gente. Estaban asustados con Forlán. Era para darle ese golpe de gracia sacarle cinco y decirle Tamanana besito en la frente nos vemos. Igual, igual, igual. Ya está. Están lejos. Pero me preocupa quizás más defensor que ellos. Nos vamos al corte nos vamos al corte gente y volvemos. Nos vamos al corte y nos vamos con Pierre sacrificio y rocar el gol. El sacrificio y rocar el rol y estos fines tienen poder en esta noche nena y ahora sapor de tener y no te desesperes más la pena vas a soplar y se queda fatal. Pasamos por un túnel publicitario y ya volvemos con la alegría de mi alma. Todo lo necesario para tu autocultivo encontralo en Canguro Grown Shop tierra, bonos, fertilizantes, sustractos, macetas, insecticidas, accesorios y mucho más en nuestra tienda orgánica y natural. Todo lo necesario para tu cultivo con asesoramiento gratis. Galería Paseo Colón Local 15 si no encontraros al 091-737769 o al 091-618950 Si querés los mejores precios y la mejor atención venite a Ferretería Acuánico estamos en Luis Alberto Herrera 2599 Esquina Acuánico mencionando este anuncio 10% de descuento para todos los carbonitos. ¿Necesitas fletes marítimos o aéreos? ¿Importación o exportación? Habrá con HB Logística expertos en logística y transporte marítimo y aéreo especializados en importación del lejano oriente China del sudeste asiático por más información info arroba hblogistica punto com o al 2915 1703 Si estás buscando lo que querés encontrar búscalo en Peluquerías Espejos Tenemos corte de dama niño y caballero Ahora con la nueva oferta del progresivo a mil pesos Llámanos y reserva tu lugar al 2-511-7527 2-511-7527 o venía José Belloni 4264 Transmite Radio 36 Centenario de Montevideo Uruguay Una radio imprescindible porque nos da ánimo siempre ¿Todavía no descargaste la aplicación de Kutsa en tu celular? ¿Qué estás esperando? Ahora podés ver en tiempo real cuando llega tu bus a la parada No pierdas tiempo Es fácil Disponible en App Store y Play Store Viaja en Kutsa Apitoxina Purísima Mejor no hay Calidad Internacional Importada de Georgia No más dolores musculares y reumáticos Aumenta las defensas y fortalece el sistema inmunológico El Que Guay de Luis Córdoba Pedidos Celular 099 761 563 La falta de tiempo te puede privar de muchas cosas pero no de las importantes como cuidar tu salud Por eso tengo SWAT Soluciones ¿Te cuento cómo funciona? Un día me vino un dolor y no sabía lo que era No quería esperar dos meses Llamé a la clínica del estadio y en menos de 72 horas vi un especialista me hicieron un estudio y listo SWAT Soluciones te sirve Informate por el 24877047 SWAT Contigo Con todo Cobertura parcial de asistencia médica Plan asistencial en régimen privado de libre contratación La vuelta al mundo tocando salsa Por primera vez en Uruguay La banda sensación de Cuba Para la vuelta al mundo tocando salsa Alexander Abreu y Habana de Primera Tour La vuelta al mundo Invitado de lujo Mario Mayito Rivera Ex Van Van Para saber que está lo que se dice cubano Sábado 12 de diciembre 22 horas Fiestón en el Ballroom del Radisson Montevideo Entradas en Habitat Financia Visa hasta 6 pagos Capacidad limitada Pasamos por un túnel publicitario y ya volvemos con la alegría de mi alma Todo lo necesario para tu autocultivo Encontralo en Canguro Grow Shop Tierra, bonos, fertilizantes, subtractos, macetas, insecticidas, accesorios y mucho más en nuestra tienda orgánica y natural Todo lo necesario para tu cultivo con asesoramiento gratis Galería Paseo Colón Local 15 Si no encontraros al 091-737769 o al 091-618-950 Si querés los mejores precios y la mejor atención venite a Ferretería Juánico Estamos en Luis Alberto Herrera 2599 Esquina Juánico Mencionando este anuncio 10% de descuento para todos los carboneos ¿Necesitas fletes marítimos o aéreos? Importación o exportación Habrá con HB Logística Expertos en logística y transporte marítimo y aéreo Especializados en importación del lejano oriente china y del sudeste asiático Por más información info arroba hblogistica.com o al 2915-1703 ¿Querés cambiar tu estilo? Salón Espejos Peluquería Unisex con corte de dama caballero y niño y el progresivo con una oferta a mil pesos nada más 2-511-7527 2-511-7527 y reserva tu lugar José Villoni 4264 Volvemos con la alegría de mi alma Sí, sí Estamos acá para todos los hinchas de Peñalola la repercusión en el clásico y se pueden comunicar ¿Por dónde? Yo sé Por Facebook a la alegría de mi alma en twitter en twitter arroba de mi alma doble A por whatsapp al 094-754-851 que Isma no lo tiene hoy no 093-486-923 096-421-230 que Germán tampoco está 098-548-590 que es de Nahuel que está actualizado por mensaje de textos al 094-118-074 o online radio36.com.uy Exactamente bueno nos llegan mensajes tenemos un mensaje de la oveja cuando lo tengas cuando lo tengas te lo leo que se me tranca acá ya está sí, dale dice con dos de los tres de mis pibes en la Amsterdam extrañaba al otro que estaba operado viendo un equipo que le falta fibra y que empató porque lo forzó la única hinchada en el mundo que es capaz de cambiar resultados arriba Peñarol que traigan un nuevo goleador por favor la copa sí, tenemos otro mensaje por la fanpage dice totalmente bueno, ya te lo acuerdo es Fernando Sotal tu amigo a verá, Hernando totalmente en desacuerdo con la idea futbolística de Pablo pero la de todo el año lo del segundo tiempo fue penoso el gol y nada más hay jugadores que no están a la altura de Peñarol en la cancha y mucho que desear en la tribuna obviamente fue robo así que le mandamos a Hernando un abrazo de acuerdo a Hernando fue tan lindo escuchar ver la manera que en momentos sin garganta eso porque no viste todavía los videos que nosotros vamos a publicar somos locales otra vez me encantó que se volvía a cantar y vamos vamos como carbonero esa esa mato saludo al monkey que está enfermo el monkey que mandamos un saludo a Germán que se mejore teolodux quiero que me cuentes palmera de cómo viviste eso de salir de las 40 estuviste ahí estuviste en la previa también con los pibes del palacio contame un poquito de eso para que la gente como dijo mi amigo el piti el ciudadano se reserva el derecho a responder muy bien muy bien que va para toda la vida la verdad experiencia muy linda salir vivir toda la previa hace una semana felicitaciones a los pibes del palacio a todas las peñas que trabajaron no voy a dar nombres porque me voy a olvidar con el recibimiento con el recibimiento como siempre muchas banderas la verdad que vi primera vez que lo vivo desde muy adentro toda la previa siempre era más o menos 3, 4 días antes como hacemos todo y salir talla con las locuras se vive esa semana pero dos semanas antes que se empieza a trabajar todo lleno no habían horas de terminar ni a horas de empezar era a cada rato que se podía venían pibes diferentes y todo contándote una historia de por qué lo hacían que eso era lo más interesante que a mí me me llamó la atención también me llamó la atención muchos pibitos chiquitos 10 años 11 años copados con la idea pintando pintando yo de pibito nunca tuve la posibilidad de hacer eso y digo estaría genial de pibito ya de chiquito inculcando todo eso yo empecé a los 12 ya me llevaron me llevaba el Pepe Larriera vuelta del puerto en realidad empecé a ir a los 8 o 9 y cuando nada me vieron que estaba medio desorientado venga mijo venga que es por acá el asunto me corajaba la mano me copó mucho es más había uno que era un gordito chiquitito que era el que mandaba a los más chiquitos era el que comandaba le decía vos para allá vos pintá acá eso estaba más eso fue donde en las acasias en las acasias pintaron la bandera y en el palacio también en el palacio sé que habían jornadas jornadas durante toda la semana después la previa con la percusión y eso divino asado lleno de gente mucha familia también se arrimó y el mismo día del partido haciendo una caravana una caravana llena de auto divino también hasta la cancha y ahí está después ya sabemos toda la historia devuelvan las caravanas del palacio una caravana del palacio eran lindas esas salidas nunca fue no me miras si, si fui no me miras que devuelvan las caravanas del palacio yo me acuerdo salir banda pasaban los autos caminando la caravana del palacio fue? alguna vez? no, nunca fui pero vi foto podríamos podríamos salíamos caminando todos la caravana del palacio estamos hablando de 5, 6, 7 cuadras de gente hay una hermosura hay una foto una famosa foto de arriba del el puente y lleno de gente si no me equivoco la última vez que salió del palacio fue en un clásico de verano que salimos ya no éramos tantos ahí no, sabés cuando fue la última la copa de verano la que nos ganaron y nos quedamos cantando adentro que parecen los videos del Rafa ahí que ellos se fueron y nosotros nos quedamos pero hablamos el otro día de eso pero no fue la última ¿sabés cuál fue la última? la caravana que hicimos la primera fecha que jugamos contra miren contra quién contra Central Español que esa fue la última caravana que hicimos del palacio al estadio fue en el campeonato 2008 que ese día me reuní con Adolfo Rizzo en el palacio Peñarol ¿sí? no me acuerdo por el tema de la alegría de mi alma pero las otras fueron después 2009 también un clásico de verano saliendo en clásicos de verano un clásico que fue bastante rugido en la tribuna ese clásico a pesar que no pudimos ganar pero fue bueno fue el día que perdimos y ellos se fueron y la hinchada de Peñarol se quedó cantando 40 minutos es cierto es verdad que quedó cantando voy a leer algo muy loco que no tiene nada que ver con el fútbol me llama mucho la atención el 21 de febrero la primera guerra de almohadas en el Montevideo en la plaza Serena creo que la guardia la banda del parque almohadas de plumas no sé me voy a me interesa voy a poner venimos de marcha zombi ahora que es la almohada ¿a dónde va este mundo? sírvame otra ¿qué es eso de la familia en la cancha? no horrible sírvame otra por favor felicitan de mi parte a Palmera dice Ramiro me alegra mucho del trabajo que está haciendo y a pulmón el jueves sin falta le llevo la taza y unos pegotines el jueves quizás no salgamos le voy a decir Ramiro un abrazo grande el jueves lo más probable que no salgamos el jueves lo más probable que no salgamos porque juega Uruguay Uruguay y es transmitido por esta radio bueno así que no sé todavía no sabemos qué es lo que vamos a hacer lo más probable que salgamos no lo sé están agotadas en realidad no tengo ni idea no pero juega en Ecuador también están agotadas hablen de a uno probablemente probablemente salgamos el lunes media hora antes todavía no sabemos vamos a confirmarlo con los muchachos está en el programa de la larga y obviamente la transmisión de fútbol 36 tiene cosas de lanchado ahí ya preparando bueno también estuvimos obviamente con el presidente de Peñarol estamos hablando con Juan Pedro que nos dio un poquito unos adelantos para el clásico que viene así que cuando Fefe me dé la seña y tenga Juan Pedro Damiani ya se lo mandamos porque queremos confirmarlo dicho por el presidente de Peñarol ¿dónde se va a jugar? que el clásico se va a jugar ¿en dónde? ¿curriste en algún momento? cuando vas perdiendo sí pero sufrí también cuando ahorramos los goles que digo estos partidos son muy cerrados pero fue un partido de los de antes ¿no? esos clásicos disputados con buena intención un buen arbitraje de Cuña me parece que fue un arbitraje bárbaro y eso hay que resaltarlo porque es un árbitro muy joven o sea que vamos a tener un un barreto ojalá que seamos un barreto porque es muy joven ha tenido una Copa América muy buena yo le tenía mucha fe a Cuña a pesar de que querían generar situaciones nosotros confiamos en los jueces jóvenes y tenemos que seguir alentando a los árbitros para que le den las comodidades que tengan para poderle exigirle ¿seguro? ¿seguro fue la figura? ¿cómo? ¿seguro fue la figura? yo creo que sí ¿no? creo que fue determinante no vi grandes atajadas de de cruciada ¿no? pero es todo final para ello están ustedes que saben más que uno que lo ve que lo ve más frío uno lo ve obviamente con mucha con mucha ilusión y con mucha pasión digamos ¿te da lástima que Pablo siga sin poder ganar su primer clase como contenedor con todos los que tiene como jugador? yo cuestiono después se da vuelta todo ese tema lo fundamental era era ganarlo hoy creo que estuvimos más cerca no sé qué opinan ustedes pero bueno es lo que hay ¿el próximo clásico en el estadio de Peñarol? sí eso no no hay ningún tipo de duda ojalá que podamos recibir a la gente de Nacional y que nos acostumbremos a fiestas como esta así que nada ¿me dio más Kitch en el lateral? sí yo sabía yo estuve el sábado en los aromos y ya me había dicho Pablo hace tiempo creo que fue una muy buena inclusión creo que cerró jugó bien le daba más altura pero también jugó velocidad así que nada ahora al vestuario y ver cómo siguen las cosas les agradezco ¿hace Forlán? no, muy bien Forlán muy bien lo marcaron ¿cuántos lo marcaron? son jugadores como Alonso que lo marcan lleva marcas bien bien Forlán Diego siempre fuera de clase bueno ahí dice la palabra confirmada del presidente Grammar Law gente lo vamos a pasar después subimos el programa de la alegría y mi alma se va a jugar en el estadio de Peñarol no hay ninguna duda ya lo confirmó el presidente de Peñarol luego del partido de este clásico que fue el último clásico que se va a jugar seguramente en el estadio por lo menos nosotros ¿sabes lo que yo escuché el próximo clásico cortito ¿sabes lo que yo escuché eso? que CAFO no va a permitir que sea así por un tema de dinero porque si no no tiene manera que van a una plaza de toros claro no tiene manera puede bancarlo que lo banque la selección uruguaya el próximo clásico cuando seamos locales va a ser en nuestro estadio ojalá pueda ir la gente de Nacional y que sea una fiesta eso dijo Damián exactamente obviamente quien le sacó esa palabra estoy totalmente de acuerdo excelente muy bien muy bien ahí puedo dar el pie por CAFO porque tengo a mi familia metida en las concesiones del estadio el tema es el siguiente claro no es tanto CAFO sino el tema de los concesionarios o sea los concesionarios se le arregla al estadio de Peñarol no hay problema si no se le arregla bueno ese es el tema el tema económico nos vemos el lunes mil años estoy esperando irme del estadio botón del centenario porque quiero tener mi cancha y tengo que esperar que CAFO se le ocurra para las concesiones las concesiones que se quede el centenario que juguen uruguay el centenario que jueguen todas las divisionales de la linda camiseta celeste esa que le gusta tanto que parece un teatro la más hermosa la más linda que se queda el centenario que yo me voy a la cancha de Peñarol y solo en el Uruguay te mandan a ver en todos los países del mundo cada cancha la maneja vos vas al portero de cualquier cancha y el portero es un hincha del club totalmente ¿por qué en Uruguay no se puede hacer eso si yo quiero tener mi cancha? explícamelo creo que es la gran pregunta que tenemos acá en Uruguay la primera vez que fui a la cancha de Racing la primera vez que fui a la cancha de Racing en el 90 gol de Paolo Montero y nos aluna el gol y lo dejamos afuera por Supercopa ¿verdad? me noto el técnico inauguramos no lo sé pero inauguramos la bandera gigante con Racing la bandera gigante de la primera de los 100 años se inauguró con Racing Argentino ¿te acordás? ¿con Racing Argentino? con Racing Argentino ¿verdad? y a la semana vamos y jugamos allá cuando llegamos a la cancha y por eso te voy a hablar de los porteros y de cómo se maneja un club en otros países con su cancha cuando llegamos a la cancha un viejito de 80 años era el que me cortaba la entrada cuando le doy la entrada me dice no sean los vivos porque acá van a cobrar 80 años tenía seguramente me di a 1.50 el boletero de la platea porque nos habían dado una entrada para ir a la platea antes la cancha de Racing no tenía separación de hinchadas entonces ellos iban a una tribuna y cuando terminaba el primer tiempo se iban para el otro barco y armaban la banda en el otro barco entonces a nosotros nos habían dado la platea muy mala leche de arriba como si fuera la olímpica que tiene un morito cortito esa platea entonces cuando llegué llegamos por suerte llegamos temprano y nos pudimos rescatar de todo lo que nos estaban haciendo el portero me dice eso 80 años cualquier portero de cualquier cancha es un hincha o un ex hincha o alguien conocido que se ganó que se ganó su lugar y lo ponen de portero de boletero o de donde sea ¿verdad? o los pibes estudiantes como ahora que tienen todo alrededor los que estaban de chalecos y todo eso eran ellos eso pasa en Argentina y en cualquier lado del mundo ¿por qué tengo que CAFO que se quede en el centenario? es así ¿entendés? chau ¿por qué? si tengo mi cancha ¿por qué tengo que esperar que CAFO me mande los porteros? que arregle su negocio su transa ¿qué me responde? a ver pero a ver cuando jugamos ¿te acordás cuando jugamos la Libertadores que el viejo hacía las entradas Peñarol ¿te acordás de eso? que CAFO no quería ¿te acordás? que el viejo le hacía la guerra permanentemente el finqueño y todo bueno ¿te acordás? y que de hecho me acuerdo no se pusieron tan locos que tan nerviosos que fueron a los estatutos que Peñarol obviamente no podía jugar en Argentina ¿te acordás jugamos un par de veces jugamos por Libertadores en Rivera y bueno y el clásico en Maldonado es Maldonado y con Rivera con los equipos bolivianos y con Rivera también cuando estaba con Rivera por Supercopa con Rivera Argentina con el clásico en Maldonado ¿verdad? con Rivera por Supercopa es más siempre nos reímos porque el viejo ese clásico quería entrar con el loro bajar con el loro en un helicóptero a ver la cosa del viejo el viejo no cae el viejo quería bajar con un helicóptero llevar al loro y bajar y llegar a la mitad de la cancha y bajar con el loro y tal y la seguridad en ese tiempo a ver nadie le decía que no al viejo pero en un momento le tuvieron que decir no contador no puede bajar con un helicóptero con el loro un peligro además bajar con el loro y que hizo la entrada con el lorito haciendo el 5 con el lorito quinquenio bueno si podíamos hacer eso en ese tiempo todavía la tengo cuando la asumíamos nosotros yo no quiero que el cafo esté en el estadio es más pensé que que realmente iba a volver a ser así que Peñarol iba a poner sus porteros sus boleteros y que se iba que se iba a dar laburo a una cantidad de gente yo me imagino va como si fuera al estadio Peñarol van a ir como si fuera en el estadio la gente no claro porque en el parque central también están los boleteros de cafo si conozco los boleteros claro a veces les toca a la urea a ver a cafo no lo toca a nadie donde juegues vas a la cancha Feni con Miramar y los boleteros son los mismos que vos vas a tener en el estadio hay dos temas el primero es que se planteó que Peñarol presentara su equipo de trabajo como quien dice a lo que Peñarol respondió que el mejor personal preparado para esto era la gente de cafo no se volvemos a lo mismo el mismo de Peñarol que ya Gustavo Rodríguez que es el intendente del estadio Centenario ya renunció a su cargo en el estadio y hoy por hoy pertenece a Peñarol a lo que se va a llevar su trabajo en serio pasó eso tengo el teléfono Gustavo para la semana que viene lo voy a llamar averigüe mi primo no voy a dar nombres pero por lo que yo sé está de intendente en el estadio de Peñarol no sé vamos a hacer una cosa lo voy a llamar y lo vamos a llamar al aire como llamamos al ingeniero que lo vamos a volver a llamar al ingeniero obviamente porque me tiene muy nervioso lo de las paravalanchas exacto la manchita inadaptada dice en la hinchada ganamos porque en la cancha a algunos jugadores les faltó huevos eso es lo que dice la manchita inadaptada después Pachuli nos está escribiendo y mandando mensajes dice otra canción dice sos la gallina sos la gallina la noche de Maldonado nunca se olvida dice que esa fue una de las que se cantó bastante dice José José Lim que no afloje con los bobos aguante José Lim que no afloje con los bobos aguante ah que no afloje con los bobos y está no importa cosas que pasan pasan cosas pasan cosas no acá no pasa nada y Marcelo Piri dice que se salvaron de pedo si si salvaron si salvaron también nosotros que me dice hola avisan la radio que me eliminaron un face dice Gastón Sopa le mandamos un saludo no no el facebook le eliminó a Gastón se ve por ser tan carbonero dice este es más que un muchacho que bebe es un muchacho que molesta en facebook un saludo al peluca querés escuchar la hinchada Dolfo si dale así cantaba la hinchada el domingo frente al es clásico dale un saludo de pedo 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 dame te beso el одно que se da para la hinchada y no para el casco nosotros vamos a el con el que 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 la vamos a hacer de pedo ¡Gracias! ¡Gracias! Yo me acuerdo, 70 costaba la tribuna oeste, que fue la que fui yo Exactamente Hola gente, Carbone, recién llego de la calle, siempre llego tarde Para escuchar la radio, saludos para todos, otra vez el Gastón La perdí la entrada ¿Entonces no estaba eliminado? No estaba, me eliminaba, apareció Me fui en auto con 5 amigotes y cuando llegamos a la cancha habíamos perdido la entrada En una de esas paradas que tenés, viste, cuando vas a Maldonado Sí Ay, qué lástima Igual siempre los porteros amablemente nos dejaron entrar La gente de Cafo que tanto es... No, es una conversación Y bueno, en un descuido Lo dejaron pasar sin darse cuenta Sí, claro Hicieron la vista gorda Una distracción Qué grande la gente de Peñarol Quiero mandarle saludos a toda la gente que me pedía fotos Porque la gente estaba como loca Me pedía, la alegría de mi alma, una foto Los pibida de Cazabó, los pibida de Salina Los pibes de... Bueno, Pablo Pendenkov Que le saqué una foto también Bueno, muchos pibes más Pablo, que fue el cumpleaños Él fue el jueves Lo festejó el viernes en el Olimpia Yo estoy ahí Sí, le mandamos saludos Feliz cumpleaños, obviamente Cómo no Y bueno, mucha gente más Gente del Marconi Gente del Borro Nos mandaron de todos saludos Estuve charlando mucho con unos pibes del talud Mirando el partido Y mirábamos para atrás cada vez que la hinchada vibraba Y decía Pa, lo que deben sentir los jugadores ¿No? Ojalá Es tanto para nosotros Sí, se tiene que transmitir Yo creo que tenés que sentir algo Hay gente que yo hable hoy Yo porque tengo mi voz que aguanta Pero hay gente que yo hable hoy Estaba detonado Estaba junca ¿Entendés? Es que cuando somos visitantes Es creo que cuando cantamos más Es que Sí Yo ya lo vi Porque los faranduleros se quedan en la casa Mirándolo por la tele Exacto Hacen asados Y esas cosas que hace la gente Que no tendría que ir a la cancha Temblaba la cancha Ya lo dije de adentro Es divino El fin de semana empieza el SU-16 del femenino Y clasificó La SU-18 Clasificó la final contra Nacional Que se juega ahora Pero está a confirmar esa fecha todavía ¿Cuándo? Está a confirmar esa fecha Nos vamos a comunicar La semana que viene Con Gustavo Correa Que es el delegado De Fútbol Femenino Suerte para la chica del SU-18 Entonces Sí Y obviamente Toda la información del Fútbol Femenino La encontrás también en CX36 El martes, miércoles y viernes Con Somos Glorioso Peñarol Que es el programa De que está Ramiro Con todos los pibes Que le mandamos Me gusta 218 Me gusta Somos 11.467 Hoy Hoy Y sigue subiendo Casi 250 Y un alcance de 26.564.000 personas Eso es para que Más o menos sepan los oficiantes La gente a que le llegamos La gente que es de SACS Así que si querés No se van a arrepentir Exactamente Le voy a mandar un saludo A HB Logística Sí También le voy a mandar Un saludo A Salón Espejos A Ferretería Juanico A los pibes de Canguro Grove Que obviamente Ya tienen su spot publicitario A el Gonchi Go Express Que hoy no puedo tirar El número de él Porque como lo dije Estoy sin celular Así que Pero ya le vamos a preparar A HB Logística A HB Logística Ya le vamos a Un amigazo Gonchi Un beso grande Exactamente Un abrazo para el Gonchi Y yo también Al Chapi Que también Va a estar con nosotros Desde la semana que viene Con su almacén Allá en Paso Molino Exactamente Cuando usted se digne A grabarme la publicidad Exactamente Hoy vino Buenos Aires Lo despejó Resongón 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 Porque Porque Nah Porque veo cosas Porque querés resongar Quiero resongar Porque no lo vi En el sábado En un piñe de la boca También Ah Estaba en un cumpleaños En otro cumpleaños Qué mal Qué mal Lo voy a tener en cuenta Un fin de semana muy movido Lo voy a tener en cuenta Lo voy a tener muy 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 en cuenta Opa Opa Muy muy Claro Ojo Ojo que muy muy Sí Después Adolfito Era el cumpleaños De Te quiero mucho Del hijo De un amigo de toda la vida Bueno Me mandan mensajes acá La oveja Que siempre está colgado Dice Me fui en bici Dice Fue en bici El oreja Sí El oveja El día de El día del loro Con la entrada de violeta Mierda La en bici de la mañana Bueno Mirá Y la primera vez Que las cosas que hacen La gente de Peñano La primera vez Que jugamos en En Paisandú Sí Que jugamos contra Sudamérica ¿Se acuerda? Sí, lo recuerdo Por El año 95 Porque Sudamérica jugaba la copa Con Megol de local En Paisandú ¿Te acuerdas? De verdad Jugó con gimnasia Sí Con gimnasia Disculpen Y Dos pibes Con una zanela Mirá Hasta Paisandú En zanela Me fui a Eva Rivera Sí Yo me perdí Los bondis En River 91 Y cuando llegué No tenían que volver Con el negro cerrito Porque lo tuve que ir a buscar Después de contar esa historia Cuando lo tuvimos Lo dejamos en una iglesia No fue el partido Lo tuvimos que dejar en una iglesia Y cuando volví Y cuando volví Ya no estaban los bondis Y me tuve que quitar Y me subí en un bondi Cualquiera Y nos vinimos escondidos En el baño Todo el trayecto Yo quise hacer eso Volviendo de Rivera Pero Bueno Fui Bueno Vamos a cerrar esto Sí El jueves no vamos a estar Porque juega Exactamente Le vamos a confirmar Si estamos antes O si no sale el programa Pero se lo vamos a confirmar Por las redes sociales Y si no El lunes Seguramente va a ser Un ratito bastante antes Y obviamente va a estar El peregullo Y los pibes de Colón Contando la historia Campeones de la Copa Síndrome Exactamente Seguramente van a estar acá Por favor que me lo reclamaron Exactamente Nos vamos esta vez Con algo bien power Como gatillazo Esclavo del siglo XXI Escuchala Y pensá En que dirección está yendo Señor Y el enchape Y sigan siendo como son Que sea roca Guate peñar hoy Chao chao Una casa pequeña Un amor atrasado Por impuestos y deudas Unos niños preciosos Apreciendo en la escuela La vida de los esclavos En el siglo XXI La vida de los esclavos En el siglo XXI Esto fue La Alegría de mi Alma Un programa diferente Porque somos diferentes Por eso canto a viva voz Siente homenaje para vos Y a cuatro vientos Que no escuche el mundo entero